El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la unidad de salud de Arauca debe poner en cintura a las EPS y a la S Jaime Alvarado de Castilla para que presten el servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. Tanto municipio como departamento deben prestar este servicio en conjunto. Algunos diputados del departamento de Arauca se mostraron preocupados porque en el presupuesto del año 2019 del gobierno departamental no existen recursos para la atención prehospitalaria para los municipios. Preocupante el tema de la atención prehospitalaria como es lo que se llama y especialmente lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito que son los que no dan espera, ese traslado del lugar del accidente al centro de atención hospitalaria más cercano es preocupante. Pero preocupante es que se discute ya a dos días de cerrar las sesiones ordinarias y ahí era donde yo llamaba la atención que el diputado que pedía esos recursos ya cuando se han transcurrido dos debates del presupuesto 2019 llegue a última hora reclamando ese presupuesto. Todos hemos sido víctimas de esa falta de atención prehospitalaria en el departamento de Arauca. Eso no solo se siente en el municipio capital de Arauca sino en los demás municipios. Según el diputado de Arauca, los hospitales públicos se han quedado sin recursos para poder prestar este servicio. Los hospitales públicos se han quedado cortos con esa atención porque primero que todo la responsabilidad como lo manifestaban es de las EPS de las mismas aseguradoras cuando son accidentes de tránsito y en esa escasez de recursos que han tenido los hospitales públicos pues les queda muy difícil colocar una unidad de ambulancia disponible las 24 horas en los municipios con todo lo que implica el gasto de funcionamiento de combustible, de mantenimiento para hacer esa atención que le corresponde a las EPS que son las que manejan hoy en día y que ya el departamento tiene casi un 100% de cubrimiento del régimen subsidiado y con el contributivo ya la población no puede existir, población pobre no asegurada porque ya todos son subsidiados, son contributivos. Entonces esa corresponsabilidad inicial de las EPS no puede venir a la asamblea del diputado a pedir presupuesto porque ahí es donde venimos fallando. Lo más fácil siempre es el desgaste presupuestal del departamento quitándole las responsabilidades a las empresas, a las entidades que tienen que venir. Para el líder político este debate en los últimos días de sesión de la asamblea departamental nace de un derecho de petición de un concejal. Esto surge de un debate de un derecho de petición interpuesto por un concejal del municipio de Arauca reclamando que en el departamento se dejara esa disponibilidad presupuestal para esta atención prehospitalaria. Y yo preguntaba si el municipio de Arauca, que es el único municipio del departamento que ha certificado el Ministerio de Hacienda para manejar recursos de salud y por consiguiente cuenta con una Secretaría de Salud Municipal, cuenta con la S. Jaime Alvarado, que es la S. de primer nivel, y allí era donde yo preguntaba y cuestionaba qué se ha hecho desde el ente territorial, desde el municipio. Le preguntaba si el concejal apropiaron recursos allá porque los está solicitando en el departamento. Pero le decía que la atención inicial de primer nivel le corresponde a la Jaime Alvarado y Castilla, que es responsabilidad del municipio, que tienen una Secretaría de Salud Municipal. Para poder solucionar la atención prehospitalaria, se podría distribuir los gastos entre el municipio y el departamento. Y que en últimas, si esto por darle un servicio social a la gente, pues que se asumieran responsabilidades compartidas y se hiciera un aporte presupuestal de parte, o sea, el municipio y el departamento como para prestar ese servicio en lo que tiene que ver con lo social. Y en lo que más nos ha interesado y que más le duele al pueblo araucano es la atención de esos accidentes de tránsito que, como lo digo, no dan espera. Aquí el debate fue tardío, llamaba la atención. Siempre he sido enfático en eso, en recurrir, en reclamarle a la dirección de la Unidad de Salud Administrativa a sumas responsabilidades, meta en cintura a quien tienen esas responsabilidades, más mano dura con eso porque es que se volvió de moda en todo el país y en Arauca que los responsables evaden por ganarse una platica. El municipio de Arauca sigue sin quien pueda prestar el servicio de atención prehospitalaria.